¡Cayo! Grúa Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Soy Reki la grúa, puedo llevar cualquier cosa. ¡Carro policía, Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Soy Reki, el carro policía, arresto a los ladrones. Supercarro Can, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Soy Can, soy superfuerte. ¡Carro eléctrico, Tui, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Soy Tui, el carro eléctrico. Uso electricidad. Y yo soy Strong, el camión de rescate. Puedo cargar todos los carros yo solo. ¡Llávanos también! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! Vehículos de rescate, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Grúa Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Soy Reki, la grúa, puedo llevar cualquier cosa. ¡Carro policía, Reki! Y a Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Soy Reki, el carro policía. ¡Arresto a los ladrones! Supercarro Can, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy Can, soy superfuerte! ¡Carro eléctrico, Tui, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy Tui, el carro eléctrico! ¡Uso electricidad! Y yo soy Strong, el camión de rescate. ¡Puedo cargar todos los carros yo solo! ¡Llévanos también! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! Vehículos de rescate, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Listos, listos! Tui, el rescate, ¡vamos! Yo soy el carro policía, que protege la ciudad. Vamos, hay que correr. ¡Wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Soy el rescate, tallo! ¡Corre, corre! Si me llamas, salgo rápido a ayudar. Yo soy el carro policía, que protege la ciudad. Vamos, hay que correr. Los villanos salgo a atrapar. ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Soy el rescate, tallo! ¡Corre, corre! Si me llamas, salgo rápido a ayudar. ¡Deténganse! Yo soy el carro policía, que protege la ciudad. ¡Vamos, hay que correr! ¡Wiu, wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Soy el rescate, tallo! ¡Corre, corre! Si me llamas, salgo rápido a ayudar. Yo soy el carro policía, que protege la ciudad. ¡El mejor! Los hay que correr. ¡Wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos! ¡Somos el mejor equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Listos, listos! ¡Tallo el rescate, vamos! Yo soy el carro policía, que protege la ciudad. ¡Vamos, hay que correr! ¡Wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Soy el rescate, tallo! ¡Corre, corre! Si me llamas, salgo rápido a ayudar. Yo soy el carro policía, que protege la ciudad. ¡Vamos, hay que correr! Los villanos, los villanos, lo hago atrapa. ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Soy el rescate, tallo! ¡Corre, corre! Si me llamas, salgo rápida a ayudar ¡Deténganse! Yo soy el carro policía que protege la ciudad Vamos, hay que correr, Wii U Wii U es mi sirena Vamos, vamos, voy a arriesgar detallos ¡Corre, corre! Si me llamas, salgo rápida a ayudar Yo soy el carro policía que protege la ciudad ¡El mejor! Hay que correr, Wii U Wii U es mi sirena ¡Vamos! ¡Somos el mejor equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¿Alguien está en peligro? Estamos para ayudar a los necesitados ¡Héroes al rescate! ¡Vamos! ¡Vamos! Alguien dentro del humo nos llama ¡Ayuda! No te muevas, voy en camino No nos da miedo cuando tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Salvamos, Tres! ¡Sí! Voy donde sea que hay incendios ¡Yo soy Frank, sí! ¡Frank! Apago los incendios con mi chorro ¡Camión de bomberos, sí! Alguien llama en la oscuridad de la noche ¡Ayuda! No te muevas, voy en camino No nos da miedo cuando tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Yo me encargo de salvar vidas ¡Yo soy Alice, sí! ¡Alice! Voy rápido con mi sirena ¡Soy una ambulancia, sí! Alguien llama desde una peligrosa escena ¡Ayuda! No te muevas, voy en camino No nos da miedo cuando tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy a atrapar a los criminales ¡Yo soy Fatsy! ¡Fets! Te tengo más a la tercera ¡Yo soy el carro policía! Nosotros te vamos a rescatar A rescatar Somos los héroes al rescate ¡Carros valientes! ¡Sí! ¡Héroes al rescate! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¿Alguien está en peligro? Estamos para ayudar a los necesitados ¡Héroes al rescate! ¡Vamos! Alguien dentro del humo Nos llama ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo cuando Tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy donde sea que hay incendios ¡Yo soy Frenzy! ¡Frenk! Apago los incendios con mi chorro ¡Camión de bomberos! ¡Sí! Alguien llama en la oscuridad de la noche ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo cuando Tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Yo me encargo de salvar vida ¡Yo soy Alice! ¡Alice! Voy rápido con mi sirena Soy una ambulancia ¡Sí! Alguien llama desde una peligrosa escena ¡Ayuda! No te muevas Voy en camino No nos da miedo cuando Tenemos que ayudar Vamos a donde sea, sí Alguien hay que salvar ¡Uno, dos, tres, sí! Voy a atrapar a los criminales Yo soy Fatsy ¡Fats! Te tengo vas a la cárcel ¡Yo soy el carro policía! Nosotros te vamos a rescatar ¡A rescatar! Somos los héroes al rescate ¡Carros calientes! ¡Sí! ¡Héroes al rescate! Un pequeño autobús Entre todos hablo Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Nueve! Un pequeño autobús Entre todos hablo Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Un pequeño autobús Entre todos hablo Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Un vehículo de carga Entre todos hablo Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Seis! Un vehículo de carga Entre todos hablo Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Un vehículo de carga Entre todos hablo Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Del equipo de rescate De pronto uno habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! Del equipo de rescate De pronto uno habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas Y uno se cayó ¡Dos! Del equipo de rescate De pronto uno habló Ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Muchos, muchos carros hay que remolcar Sube el camión, sube el camión Carros dañados que hay que recoger ¡Ahí voy! Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Nueve Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Ocho Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Siete Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Seis Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Cinco Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Cuatro Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Tres 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 Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Dos Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Uno 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 Muchos, muchos carros hay que remolcar Sube al camión, sube al camión Carros dañados que hay que recoger Ahí voy Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí El cachorro en riesgo está Riesgo está, riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal La vaquita en riesgo está Riesgo está, riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve A la vaquita en riesgo está A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate en riesgo está El equipo de rescate está aquí La oveja en riesgo está Riesgo está, riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve A la oveja hay que salvar Lento y con precaución Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal El elefante en riesgo está Riesgo está, riesgo está El elefante en riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí El cachorro en riesgo está Riesgo está, riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal La vaquita en riesgo está Riesgo está, riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve A la vaquita hay que salvar A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí La oveja en riesgo está La oveja en riesgo está Riesgo está, riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve A la oveja hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal El elefante en riesgo está El elefante en riesgo está Riesgo está, riesgo está El elefante en riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal ¡Woohoo! ¡Soy más rápido! ¡Pues no puedo perder! ¿Ah? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas Triqui, traca, arregla Hora o grande y fuerte camión ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas Triqui, traca, arregla Hora o grande y fuerte camión ¡Oh, sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! ¡En acción! Run, run, autos rotos A cargarlos uno a uno Grande y fuerte camión ¡Oh, sí! ¡Sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien! ¡Todos sujétense! ¡Ja, ja, 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 ja! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! Cuando ayuda necesites Llama al camión de rescate O grande y fuerte camión ¡Oh, sí! Todos salgan del auto lentamente por favor ¡Gracias camión de rescate! ejemplos Yog Hubrun Soy más rápido ¡Pues no puedo perder! Fríjese camión de rescate ¡Si! ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo, adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, horao grande y fuerte camión ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, horao grande y fuerte camión ¡Oh, sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Run, run, autos rotos, a cargarlos uno a uno, grande y fuerte camión ¡Oh, sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien! Ahora necesites llama al camión de rescate ¡Oh, grande y fuerte camión! ¡Oh, sí! Todos salgan del auto lentamente por favor ¡Gracias, camión de rescate! ¡Oh, no! ¡iktos Paul! ¡�� 로 Tor Quas ¡Hug duele de novención y muchas reglas de Dios! ¡Gracias, camión de rescate! ¡Gracias, camión de rescate! ¡Fab л ¡Gracias, camión de rescate! ¡Hug scheduling de rescate! ¡Col,glio y sirven! ¡Suscrtime, empezamos alsın